¿Se debe suspender el consumo de carne cuando se diagnostica cáncer de mama? Alrededor de la alimentación y el cáncer hay numerosos mitos, la mayoría de ellos falsos. En el caso del cáncer de mama no es cierto que se deba suspender el consumo de carne cuando se diagnostica esta enfermedad. A veces sí hay que hacer algunos cambios en la dieta, pero relacionados directamente con algunos de los medicamentos que se usan, por ejemplo, en quimioterapia. Pero mientras esto no se lo indique explícitamente el médico a la paciente, no hay ninguna necesidad de suspender el consumo de carne en las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. Bueno, y recuerden, amigos y amigas, que es mejor consultar a tiempo que dejar avanzar la enfermedad.